Resuena los tambores Comienza el ritmo cielo ¡Aquí llega! ¡Aquí llega! Yo vivo aquí en el mundo tropical Yo soy el rey, yo soy el mandamás Todos los bichos vienen a bailar Y suena loco el ritmo múgalú Sabroso, delicioso, contagioso con el amor ¡Ay, cómo se me revolotea la melena con este ritmo! ¡Escogiendo vestido! Bananas, cocos, monos y champán La selva tiene esto y mucho más Patuzes, loros, cebras y calmar Y no despierta el grito de Tarzán ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué orcera! Patuzes, loros, cebras y calmarú ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bananas, cocos, monos y champán La selva tiene esto y mucho más Y anas, peñas, flores y alemán Hablamos siempre al ritmo del tantán Sí, sí, soy bononco Vale, vale, sin falta, esta noche ¡Una paleta! Yo vivo aquí en el mundo tropical Yo soy el rey, yo soy el mandamás Todos los bichos vienen a bailar Y suena loco el ritmo búgalú Sabroso, delicioso, contagioso por demás ¡Ay, lo gran poquito, Carmila! ¿El qué? Lo que he dicho ahora Mira, escucha ¡Yo soy rey! Na, 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 yo soy rey Na, 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 yo soy rey ¿La canción? No ¿Por qué? Porque a Tarzán se le revoloteaba el taparrabos de liana en liana Y yo me quedaba sin aliento de verlo No No ¡Gracias!